¿Qué es la crianza positiva? Conectado con el estilo de crianza democrático, podemos hablar también de la crianza positiva que explicaremos bajo los siguientes principios. Criar por medio del ejemplo. Necesitamos aplicar en nuestra vida los valores que queremos que nuestros hijos desarrollen. Corregir sin herir. El cuerpo y la mente aprenden con paciencia y repetición. Si le duele, aprende más rápido. Es un método peligroso porque expresa que a través de la fuerza se alcanza el objetivo. Si surge el enojo y las ganas de herir al otro, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿es esto lo que quiero enseñar? Promover la autoestima. Apoyemos a las niñas y niños a sentirse bien consigo mismos. Brindemos los recursos y la fuerza para afrontar los retos de la vida. Generar empatía. Preguntémonos, ¿qué está sintiendo mi hijo? ¿Cuáles son sus necesidades? Reconozcamos los sentimientos y las emociones de los otros a través de la empatía. Promover la responsabilidad. Enseñemos a nuestros hijos a aprender de los errores y de las experiencias. Mostrémosle las consecuencias de sus actos y la importancia que hay en hacernos responsables de nuestras acciones. Tengamos una comunicación clara. Expresemos con asertividad las expectativas, reglas y límites que queremos cultivar. Todos debemos estar alineados con el sentido de las normas para la convivencia y el bienestar de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!